Medicare.gov es un buen lugar para comenzar cuando esté aprendiendo sobre las opciones de cobertura de salud de Medicare. Cuando esté comenzando con Medicare, será útil obtener una idea de cómo funciona Medicare y tener una idea de qué esperar. Eres elegible para inscribirse en Medicare tres meses antes de cumplir 65 años, pero puedes ser elegible para recibir Medicare antes si tiene una discapacidad. Recibirá un paquete de bienvenido a Medicare antes de que comience su cobertura. El paso uno le ayuda a aprender los básicos de Medicare, como lo que cubren las diferentes partes de Medicare y los costos generales. También puede ser importante conocer sus opciones si trabaja después de los 65 años. Medicare ofrece diferentes opciones sobre cómo obtener su cobertura de atención médica. Aquí puede conocer las partes de Medicare, cómo Medicaid puede funcionar con su cobertura de Medicare y cómo funcionan los planes Medicare Advantage. Estar familiarizado con las primas, los deducibles y los copagos hará que sea más fácil comprender por qué tiene que hacer ciertos pagos por su atención médica. Hay más de una forma que se puede inscribirse. Algunas personas se inscriben automáticamente en la parte A y la parte B de Medicare, y otras tienen que tomar medidas para inscribirse en Medicare. Aquí puedes verifique cuándo puede inscribirse, compruebe cómo registrarte, saber cuándo comienza la cobertura, y obtenga formularios y detalles sobre cómo registrar cuando esté listo. Obtener más cobertura a menudo es necesario para mantener los gastos de atención médica lo más bajos posible. Aprenda a complementar su cobertura de Medicare al explorar sus opciones de cobertura. Descubra cuándo y cómo puede inscribirse en un plan. Aprenda cuándo y cómo comprar una póliza Medicare y puedes buscar planes en su área. Cuando esté listo para comenzar con el uso de Medicare, algunos consejos aquí pueden ayudarlo a hacer su transición a Medicare un poco más fácil. Su tarjeta de Medicare tiene un número que es exclusivo para usted y será importante que proteja la información de su tarjeta para evitar fraudes y estafas. Consulte con su médico para confirmar que acepta Medicare. Aproveche al máximo su Medicare con estos cinco consejos y algunas herramientas útiles para obtener aún más información sobre otros programas. Aquí en AgeGuide tenemos asesores del Programa de Seguro Médico para Personas Mayores o SHIP, que pueden ayudarlo a explorar sus opciones de seguro médico a través de Medicare y ayudarlo a encontrar formas de ahorrar en los costos de Medicare. El Programa de Seguro Médico para Personas Mayores es un servicio gratuito de asesoramiento sobre seguros médicos en todo el estado para los beneficiarios de Medicare y sus cuidadores. Puede comunicarse con AgeGuide al 800-528-2000 para hablar con un asesor de SHIP o comunicarse con uno de nuestros socios de la red de recursos para personas mayores y discapacitados para obtener asistencia local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!